El Juego Manchego Y nada, un vídeo muy particular porque voy a hablar de una cosa que no sé si os pasará a vosotros Yo, como sabréis y como veréis por ahí atrás, soy coleccionando videojuegos Llevaré como 10-12 años coleccionando videojuegos Tampoco es que me vuelva loco y compre todo lo que salga Pero casi el 90% de lo que tengo es casi todo de segunda mano De haberlo comprado por lotes y por haber cambiado juegos o por Wallapod y todas estas cosas Y clasificando mi colección y viendo los diferentes géneros que tengo de videojuegos He observado y ahora voy a explicar por qué Que son los únicos juegos que he tenido oportunidad de comprarlos Los únicos juegos que no puedo ni jugar ni comprar ni nada Porque es que me he superior a mis fuerzas Que son los típicos juegos estos de caza o de matar animales o monstruos sin sentido Ahora les pondremos algunos ejemplos y algunos casos Por los que han pasado por mis manos de poder comprarlo en un lote o algo Y decir, mira este, quédatelo que este no lo quiero O me vende estos cuatro y este me hace una rabaja y no me vende este Porque son juegos que yo sé que nunca voy a jugar o difícilmente voy a jugar En cambio hay todos los demás géneros como plataformas, carreras, luchas Yo que sé, de todo me gusta en mayor o menor sentido Pero este tipo de juegos que voy a exponer jamás podría jugarlo Y voy a contar unos diferentes títulos y pondré alguna imagen En algún pequeño vídeo para que veáis de qué juego hablo Como son por ejemplo el de Hunting Simulator Bueno, casi todo, sabéis que soy muy animalista Soy miembro de una protectora de animales Y yo que sé, me mola mucho el tema de animales Y por ejemplo, juegos que hagan que vaya de matar animales Hay sin sentido, por ejemplo el Hunting Simulator Que va de cazadores, que eso sí, que yo respeto mucho Al que le guste la caza y estas cosas Yo lo respeto, pero eso sí, no lo comparto, la afición Igual que ellos a lo mejor no compartan que me encierre aquí Y me diga a jugar a los videojuegos Yo no comparto que maten un jabalí o un ciervo Y que luego para el trofeo que es la cabeza Y luego la carne la tiran o lo que sea O esto que van a cazar, liebre o lo que sea Que yo no lo defiendo, pero que no me gusta Que no lo veo chicha eso Bueno, el Hunting Simulator Que es un, como entenderéis, un simulador de caza No sé que le verán a eso El que se ha criado en eso a lo mejor le gusta Pero a mí no También en Playstation 2 salieron un chorro de juegos Y de eso han pasado por mis manos de poder Opción de compra bastante Y casi regalado Y lo he desechado Como son los cábelas Que de esto hay 7 o 8 en Playstation 2 Pero he visto video y todo esto Y cazar por cazar No sé, no tiene sentido Luego Otra saga muy conocida Y muy popular Pero que no me atrae para nada Por la mecánica del juego Y por lo que se está enfocado El juego Como es el Monster Hunter Que no sé si habrá una historia de trasfondo O algo Pero eso de ir a cazar En monstruos Sin sentido Y sin que te haya hecho el monstruo Nada Porque el monstruo no está acabando Ni con la civilización Ni nada Y que tengas que ir a cazar Un monstruo matándolo Para, yo que sé Para reconectar o algo de eso Conseguir experiencia Con lo que sea No le he deseado mucho sentido Y mira que esta saga Es muy conocida Es muy popular Pero el Monster Hunter Nunca he probado ninguno Pero he visto más o menos videos De esto Y no le veo sentido Esto de matar por matar Y otro que Me va a llegar En unos días Aquí a casa Que lo he pillado Por un lote muy bueno Y no sé si podré jugarlo O no Aunque me han dicho Que el de trasfondo Tiene una historia Muy cómoda Y que me va a gustar Que no me deje llevar Por las apariencias Como es el Shadows of the Colossus Que en mi caso Lo he pillado Para Playstation 4 Y que lo probaré A ver que tal Porque es del estudio Ico Del estudio que hizo Ico y de esta gente Y el del perro este El de Trico ¿Cómo se llama ese juego? El de Last Guardian También Y Ico Creo que se llama El estudio Ico Studios Creo No me hagáis mucho caso Pero me suena Y Sabéis que La trama de Shadows of the Colossus Va de un chico Que va con un caballo Y tiene que cazar Dieciséis colosos Pues me han contado Así Escuchado así Que Luego tiene en trasfondo Una historia Que es Pensaba una chica Lo que sea Pero Así Porque si Tienes que matar A dieciséis colosos Que ni se meten Con nadie Y están tranquilos Y tienes que ir A tocar los huevos No sé No me atrae mucho Pero Lo vamos a probar A ver que tal Traemos alguna partida Por aquí el canal Y por lo menos Probarlo Por ejemplo Hay un género Que Podría decir Pues esto tampoco Te va a gustar O tampoco Nunca lo jugarías Por ejemplo El de la pesca Hay juegos de simuladores De pesca Y no Eso me atrae Incluso más Que me atrae La pesca Lo veo como el golf Algo muy relajante Será porque La pesca Es más deportiva Es más sana No se trata De coger al pez Y comértelo O tirarlo O lo que sea Lo que es cazarlo La técnica De engañar al pez Con cebo Señores Y todo esto Y cogerlo Pesarlo Hacerte la foto Y después Devolverlo al agua Creo que otra La temática Yo a los pescadores Aunque tampoco Haría eso De irme Dos o tres días A pescar Y estar Y horas muertas Esperando a que pique Pero no sé La pesca Lo veo como Un Lo veo más deportivo Que la caza La caza Es que lo veo No sé Quitar la vida De un animal Solo por Por pasión O por tu hobby Lo veo Lo veo muy Muy brutal Muy bruto Yo que sé Bueno hay otro juego Que tampoco jugaría jamás 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 Como es El sumador este Que salió tanto en PC Como luego sacar Una versión de Playstation Como es la de Yo toro O toro se llama Que es un simulador De toreros Manejas a un torero Tienes que torear al toro Poner la banderilla Lo pican y todo esto Y luego lo tendrás que matar Supongo Pero vamos Ni regalo Quiero su juego Tampoco Y no estoy en contra De los toros Yo entiendo que Que los toros Tienen su función Si no hubiera toros Ese animal Prácticamente casi Desaparecería Porque Que se puede pagar Por la carne De un toro 800 euros O 1000 euros Si es que llega O menos Y un toro Criarlo Necesitan 4 o 5 años Y realmente No merecería la pena Sabes Que no es una vaca Que va suelta a lecho Lo que sea Estaría muy Se reduciría mucho Su número Si no hubiera festejo De todo esto Pero yo soy De los partidarios Que Que lo podían enfocar De otra forma Como Que el toro No sufriera Por ejemplo Que no lo picaran tanto Que la muerte La dieran dentro Sabes Durmiendo Lo que sea Y que no penara Y que no penara Tanto el animal Así que Eso Pero que no estoy En contra de los toros Yo pienso que A los toros Le quedan como Muchos 50 años Porque Si os fijáis A los toros Va a caber Más gente Mayor de 40 o 50 años Incluso Que gente joven Así que Ojalá Ojalá Este lo cierto Y desaparezca Por su propio pez Y nada Y fijaros Casos como El polémico juego De Hatred Del cual Trajimos algún día Una partida En Halloween Creo Que va de un tío Que se daba la cabeza Y coge una metraleta Y se lía A matar a todo lo que pilla Tipo psicópata O tipo terrorista Pues yo que se Esos juegos Yo le veo más chicha Y más sentido Que el de caza Porque yo que se Porque te desahoga Con ese juego Es decir Toda la mierda Se me ha ido la cabeza Y me ha llevado A toda la gente Que me puede ir por delante No se Le veo más chicha Al Hatred Que uno de caza Un animal indefenso O sin opciones De defenderse Si Intentar escapar Ya está Pero poco más Así que nada Pongo el mismo ejemplo En las películas Que veo Por ejemplo Recuerdo La película de King Kong Que iba Bueno Igual que Me habrá pasado a mí O habrá pasado a vosotros Que iba con King Kong Iba Y yo quería que matara King Kong A toda la gente En vez de que Matara a King Kong Por ejemplo También me ha pasado Con Parque Jurásico Que voy con los dinosaurios No sé No sé por qué Soy feliz cuando Los velociraptores Van cazando A tío Y todo esto No sé Soy así Pienso así O películas como Robocop O Cortocircuito Que me acuerdo Que eran androide Y todo Y iba con ese personaje En vez de con los humanos No sé Si es difícil de explicar Pero Seguramente Que os habrá pasado a vosotros Simpanizáis más con el monstruo Que con las personas No sé por qué Es cosa Que me pasan Ahora que más Hablando de eso Me ha venido al recuerdo La serie de Troy Y tiremos más Por la vertiente De los androides Íbamos con los androides Antes con los humanos Para que veáis Cómo funciona mi cabeza Y vamos Y me acuerdo yo Que había una decisión Que era rendirse en Detroit O lo que sea O volar de Troy Y que le dieran por culo A todo Y volé toda la ciudad A tomar por culo O gano yo O se arrasa la ciudad Y así fue Así que nada Gente Pequeño vídeo Que quería traer aquí Pondré algún vídeo Alguna imagen Y alguna caráctera De los juegos Que son de los juegos Que jamás Tendré en mi colección Y jamás jugaré No No estoy en contra De la gente Que juega estos juegos Si os gusta este género Pues ya está Disfrutadlo Ya está Pero también respetar Lo que no os gusta En este género Ya está Vale gente Pues bueno Pequeño vídeo Que hemos traído aquí Intentaremos más Contenido por aquí Por el canal Los miércoles Si Dios quiere No hay que fallar Ni uno Nada gente Poco más que deciros Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego